...porque como el que la ESO le preocupaba por ellas porque ya no le importaba si no le había llegado a ser... ...porque lo que realicieron fue a traer... ...no es que el grupo deAMUETA podran, no es el grupo deAMUETA demanda... ...no es que el grupo deAMUETA se fueron abiertos... ...no es que el grupo deAMUETA se fueron abiertos... ...y es que el grupo deAMUETA se fue con eso y es el grupo deAMUETA... ...alta trabajo en equipo la colocamos... ...y es como mis socias en la sala y eso es un grupo deAMUETA... ¿Cómo le ponemos la disociación de las áreas de las diferentes áreas? ¿Como que cada área va a trabajar en un equipo? ¿Individualismo de cada área? ¿Individualismo de cada área? ¿Individualismo de cada área? ¿Individualismo de cada área? ¿Ind microbes? El mismo que estaba. Una comida, huh? ¿ memory o tit无 blood? ¿Individualismo de cada área? El grupo de work istazos. ¡Ahhh! Vamos muy bien, vamos muy bien. A cada uno tiene que hacerle 5 y a cada uno de esos 5, 5. ¿Quién está haciendo comunicación ineficiente? ¿Quién está haciendo el conocimiento del límite? ¿Ustedes? ¿Cobre desarrollo logístico? ¿Faltan la creación individualista? ¿Ya falta uno? ¿Faltan dos de aquí? ¿Pero parecen ya sabores? ¿Entonces nosotros hagamos eso? ¿Cabado uno que le hagan estalero pa saltar la vida o qué? Sí, más bien que cada uno lo haga en el talero y lo diga es que calma, ¿quién no está el talero? ¿Por qué? No. Claro. ¿Cualquier? Por qué? No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cinco. El segundo de uno de los problemas de comunicación es difícil. El por qué se da la comunicación es difícil. Y luego acá uno dice cinco más. Cinco, ocho, uno. hay una explicación si usted tiene algo que es muy complejo y es muy factible que lo haga mal porque está en complejo de hacer es muy probable que lo haga mal pero eso es un poco generalizado gracias 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 Y en la parte que hay que presentar los modelos de la sinistro, digamos que sí que no quiere. Pero hay que ver las cuerdas técnicas de economía, las cuerdas, 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 las cuerdas. Ya sé, ya sé, hay otros puntos que no tuvieron en cuenta el factor motivacional. Un sistema de indicadores es para ejercer motivación en las personas para que hagan las cosas bien. ¿Entonces no es cumplir y dónde está el beneficio? Sí, entiendo, o sea, no saben cuál es la motivación intrínseca de la discusión, el factor síntesis, 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 el factor síntesis. Por lo menos es por volumen social. No, sí, no sé, 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 no sé. ¿Entonces son los cuatro años? ¿Entonces son los cinco años? ¿Tienes que síntesis? No, yo digo que sí, pero no hay que pasar. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sí, yo te lo sé. pero no quedaron los espacios para bueno, pues eso está, pero ¿cómo va a ser? ¿izar más como uno? ¿de decidir? ¿Decidís? ¿Decidís? ¿Decidís como quiera? Es el pedido. Es el pedido. Hay como que apartar el volumen total del pedido y no como el volumen de cada uno de los diferentes productos. Entonces digamos ahí sé que es como el propio. Que vengo más... ... 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 y me da a ver, chao. O sea, llegaban y les hacían un feliz. Ah, ya sé, ya sé. ¿Qué tal? Lo limites de... ¡Ay, no! ¿Es un día de sola flexibilidad? ¡Ay! Si, yo me he hecho el día de sola... ¡Ay! ¿La de la mañana? ¿La de la mañana? Para poder actuar. ¿Qué tal? Ya sé, difícil de evaluar. Los costos ocultos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya sé, ya sé. Dicen...